Estos adorables gatitos están en Disney+. Y cuando hay problemas... Necesitamos a los super gatitos. Se convierten en los héroes más tiernos. Muy suaves y lindos son. Más luchan con corazón. Pelinos de gran acción que te van a ayudar. Únete al equipo de super gatitos. Por aquí. Y descubra a los villanos más divertidos. ¡Hay que atraparlos! ¡Super gatitos! Super gatitos. Nueva serie. Disponible ahora en Disney+.